La Junta Directiva en Pleno de Suntra está reunida hoy para discutir entre otras cosas el tema concerniente a las declaraciones hechas por la Procuradora General de la Nación en la que indica una conversación que tuvo con el señor De León, que es magistrado y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Queremos decirle al país que esto no es la primera vez que esto ocurre. Hay acusaciones de magistrados que dicen de otros que venden fallos. Y esto no es solo con magistrados de la Corte, sino con magistrados del Tribunal Superior, jueces de circuito, jueces municipales. Este escándalo de corrupción en el órgano judicial no es nuevo, como tampoco son nuevos los escándalos de corrupción en la Asamblea de Diputados, como no son nuevos los escándalos de corrupción en el órgano ejecutivo. De allí la necesidad de barrer lo que está podrido, de barrer el Estado mafioso en el que han convertido el Estado panameño, los sectores de poder económico, los que financian campañas políticas, los partidos tradicionales, como el caso de los jerarcas del PRD o los jerarcas de cambio democrático, el armurfismo, el molirena o el Partido Popular, quienes todos juntos han gobernado en los últimos años y han llevado al Estado panameño, a sus instituciones, a la lamentable situación en la que nos encontramos viviendo en estos momentos. Mientras roban del erario público, mientras los delincuentes de cuello blanco no van presos, no regresan los millones que se llevaron y se van para sus casas campantes y sonantes, hoy nos enfrentamos de nuevo a la realidad de que lo que está en boga es la posibilidad de que magistrados, en una especie de conciliación, estén por definir el caso del señor Martinelli, pareciera ser comprado, coaccionado o de cualquier otra forma, como usualmente suelen ocurrir las cosas en Panamá. De allí que estamos llamando al pueblo a la calle, a luchar contra los corruptos, contra la corrupción, por la constituyente originaria para barrer toda la podredumbre en la que han convertido el Estado panameño y además de ello, por tratar de fundar un nuevo Estado que nos permita recuperar una institucionalidad limpia y fuera de la mano de quienes no han gobernado, de quienes no tienen sometido, de quienes se llevan la plata del erario público y de quienes simplemente no pagan por esos delitos que cometen. Los trabajadores a pie, el trabajador panameño y la trabajadora tienen que pararse de madrugada para poder surfear los tranques, dormir en estacionamientos y en carros, para entrar a su puesto de trabajo, para pagar sus impuestos y para que estos delincuentes de cuello blanco hagan lo que se está denunciando. Así que estamos repudiando eso. Suntra hoy estuvo en la corte, mañana van a haber algunas movilizaciones y el día jueves vamos a movernos con mayor fuerza, tanto en horas de la mañana como a las 2 de la tarde vamos a regresar a la corte a exigir sin duda que deben irse todos, que deben irse todos esos diputados corruptos también y quienes están vinculados en el Ejecutivo a actos de corrupción también tienen que irse. De manera tal de que esto está insoportable lo que está ocurriendo y en ese sentido no podemos seguir viendo que se están robando el país y que los panameños no hagamos nada por defendernos y por enfrentar a estos delincuentes que desde 1903 vienen tramando esto, vienen robando de los recursos naturales, entregan la soberanía del país, como ocurrió en 1903, el canal y fue el pueblo el que lo recuperó. Ahora le toca al pueblo recuperar el Estado y fundar el nuevo Panamá que requerimos en condiciones distintas. Queríamos pronunciarnos en esta dirección y queremos llamar al pueblo a la calle a protestar contra estos vejámenes que se cometen con los recursos del pueblo panameño y el irrespeto que hay permanente. La educación pública está hecha leña, está hecha leña la salud pública en la calle, el seguro social, el transporte público, agua potable, etc. Hoy mismo estuvieron reprimiendo a educadores porque están exigiendo que construyan escuelas. Y todos los días en el país sale una comunidad educativa a exigir que cumplan con mejorar las infraestructuras. La gente sale por carreteras, por agua y los maleantes de cuello blanco roban y no pagan. Así que esto es inaceptable lo que está ocurriendo en estos momentos. ¡Sin luchas hay victoria! ¡Abajo los magistrados corruptos! ¡Abajo los magistrados corruptos! ¡Abajo los magistrados vendes fallos! ¡Abajo los magistrados vendes fallos! ¡Abajo los 71 legisladores! Frenadeso Noticias 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 Gracias.